Tú te imaginas, chica tuyo, en el deportivo con los barros vendidos La brisa acaricia tu pelo, la gana de besarte casi pierde el control Una osa de creepy, para un nervio, pero la de creepy, ponte el cinturón Baby solo dime que si, no te vas a arrepentir Tú te imaginas, mami tú y yo, pasando por el mundo de estos puestos lejos La oportunidad de estar contigo solo, la gana que tengo de tocar tu vuelvo Si necesitas, aquí estoy yo, quiero que, dime si o no Baby solo dime que si, no te vas a arrepentir Tú no te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me ser tu piel, pa' contigo no sé, hacerte mi mujer como quieras Te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me ser tu piel, pa' contigo no sé, hacerte mi mujer como quieras Como te imaginas, chique, chique, ponte que estira Juego de doble sentido, tiene guía fina Si tú la vieras como el corte que camina en la satería Eso es lo que ella legila, en la silla, mi posición favorita Encima de la hermana o en la cama o en la esquinita Busco la noción para sobarte entreguita Crema de cualquier sabor conmigo no hay niña Todo lo que me pida, sexo todo el día En la noche todo el día, entre tus amigas Dime si te excita Tú no te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me ser tu piel, pa' contigo no sé, hacerte mi mujer como quieras Te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me ser tu piel, pa' contigo no sé, hacerte mi mujer como quieras Con el como quieras Gracias por ver el video.